El canto Es tan bonita Yo le voy a mudar Mi amor es mi vida Mi amor es mi vida ¡Gracias! 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 Policías y federales Su nombre pa' que lloraba Lloraba y se nos metía Si me dieran libre a mi Dios Quien se miró de sus nariz Ya no llores, madrecita Ya no te sombres más nada Que llegando a quien se rinda Quien se miró de sus nariz Esta noche en dos Y mañana con el sol Me van a cuidar la vida Sigo por el amor de Dios Ya con esta irme despido Hay más de una betad Para que sigan cantando En Policía no dejo el mar 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 La escuela no dejo el mar La escuela no dejo el mar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.